Y en el episodio de hoy de Somos Todas estamos con Flor Salord, la creadora de Flor de Gineco. Una cuenta espectacular. Preséntate, Flor. Hola. Bueno, soy Flor Salord, soy médica, soy ginecóloga, soy especialista en sexología, soy sexóloga. Y bueno, nada, yo creo que soy una gran acompañante de caminos. Y lo principal es que soy mujer, soy mamá, soy esposa. Flor, yo ya tengo la primera pregunta y la tengo, mirá, atragantada la tengo. Bueno, porque una sexóloga, ginecóloga, es como que tenés un combito muy lindo. En redes, me imagino que las preguntas que te deben mandar, ¿qué es lo que más te preguntan? Generalmente me preguntan por el deseo sexual que está para abajo. Flor, ¿cómo hago para recuperar mi deseo? Me preguntan mucho, así te cambio, me preguntan mucho por los flujos, por la anticoncepción. Ay, me olvidé una pastilla, ¿qué puedo tomar y qué hago? Y la pastilla de emergencia, me quedó el preservativo adentro, la tengo que tomar ya. Y bueno, y todos esos consejos. Me preguntan mucho de flujos, de picazón, que me pica, que me arde. ¿Cómo hablar con los chicos de sexualidad? ¿Mujeres, hombres? ¿Qué es lo que más? Generalmente me siguen el 94% mujeres. ¡Guau! Un montón de mujeres. Un montón, un montón de mujeres. La verdad que tengo la mayoría mujeres. Y sí, lo que pasa es que nos educaron muy poco a todos y a todas sobre sexo, sobre nuestro cuidado íntimo, sobre nuestro permiso al placer, que es lo más importante. No tenemos mucho permiso al placer. Y cuando decías de la baja, el deseo, ¿vos notás algún cambio socialmente? ¿Antes había más sexo? ¿Ahora menos? ¿O al revés? ¿Cómo lo ves? Yo noto que ahora hay mucho menos sexo que antes. Me parece que hay muchas cosas por las cuales uno o una no elige tener sexo. Como por ejemplo, primero hay mucho más apertura a nivel laboral de nosotras. Estamos trabajando mucho, tenemos muchas ansias por crecer, muchas necesidades de salir a buscar nuestro laburo, nuestro ascenso, las cosas que nos gustan, nuestras pasiones. Y eso lleva mucha energía y energía a veces muy positiva. Y para tener sexo, para estar ahí conectadas, necesitamos estar presentes. Necesitamos ponerle, ¿no? No es algo que viene... Yo siempre digo, uy, el deseo no viene de la nada. Viene desde una también construcción para estar disponible para el deseo. Y hay muchas cosas lindas para hacer. No solamente a nivel laboral, sino que a nivel de familia, que a nivel de amistad. Ahora salimos mucho con amigas y con amigos. Tenemos mucha nuestra individualidad en la pareja. La gente no es tan simbiótica. Se dan muchos más permisos que para mí son muy positivos de hacer diferentes cosas que les gusta hacer, que tienen ganas de hacer. Hay mucha serie, mucha oferta tecnológica. Que eso es una cosa impresionante porque aparte las series no son por ahí una hora. Son 13 capítulos de la primera temporada y son adictivas. Y muchas redes también. Redes sociales. El celular, el aparato en la cama. Streaming, hay de todo. Entonces es como que tenemos mucho más oferta. Distracciones. Que podría decir que la tecnología es un tercero en la relación. Sí, se recontra. Tercero, cuarto. O sea, la realidad es que nos quita mucho tiempo. Mucho tiempo. A alguna gente le encanta y a otra gente realmente lo hace por adicciones. Tú, 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 tú. Y pasa el tiempo y como te digo, uno se engancha con series y no parás. Y no parás y pasó la noche. Y otra cosa, somos muy sociales. Especialmente los argentinos, los latinos. Los argentinos somos muy sociales. Nos encanta programar. ¿Y con quién nos vemos hoy? ¿Y con quién estamos hoy? ¿Y con quién estamos hoy? ¿Viste? Familiarias. Y nos vemos con tu familia y con mi familia. Entonces tenemos como cosas fijas. Y el viernes y el sábado. Entonces, claro, llega un momento en que llegas a la cama retarde. Y estás cansado. Bueno, los que tenemos hijos, ni te cuento. Se posterga. Se posterga. Sí. Bueno, obviamente todo lo que pasa en el país, ¿no? Las cosas económicas. Todo. La economía. Bueno, lo que estamos pasando que también es duro. ¿Y notás algún cambio en las nuevas generaciones? Lo que noto es que son más libres, que no se juzgan tanto. No era como en mi época. En mi época era muy difícil sentir o pensar diferente. Ahora se acepta mucho más por suerte. Hay mucha más libertad de elegir. Mucha libertad de ser. Lamentablemente sigue habiendo el bullying que había. Pero bueno, no es. Por ahí hay un bullying diferente. Lo que pasa es que, bueno, la sociedad tiene estas cosas no hegemónicas de hay que ser de una manera y lindo y Dios y fuerte, ¿entendés? Y firme y astrujente. Y toda esta cosa de la estética, ¿no? Como mucho desde afuera. Yo siempre hablo de la belleza, ¿no? Como que tiene que surgir desde adentro hacia afuera. La luz de los ojos es la belleza y no tanto todo lo de afuera. Si tuvieses como que, a ver, ejemplificarlo un poco, ¿no? Porque si así se es más libre, ¿en qué sentido? ¿Cómo? No, la gente se da más oportunidad a sus tiempos. Yo tengo muchísima gente que me viene a ver al consultorio que, por ejemplo, no tuvo su primera relación sexual y tiene 30, 35, 40. Y le da muchísima vergüenza de contarlo y encima de ir a la gineco o a un médico porque a veces se sienten muy juzgadas, muy juzgadas con el dedito, ¿no? Pero, ¿cómo puede ser? No, me estás mintiendo, tenés que ir a una terapia. Como si hubiera una obligación a una edad para tener su primera vez. Y la verdad que yo acompaño mucho esto porque me parece que la libertad de elegir es de cada cual. Y no hay ninguna regla ni ningún manual de cuándo hay que empezar realmente a tener relaciones sexuales porque si no te quedás afuera. No, yo defiendo mucho esto. Defiendo que cada ser empiece cuando quiera empezar, ¿no? Obviamente, cuanto más edad mejor en el sentido de los adolescentes, digo, pero la realidad es que se informen, sea consciente, sea consentida, todo lo que haga, todo lo que haga sea consentido, ¿no? Lo que quiera ser, lo que no quiera ser, que el no y que el sí siempre es de una. Y yo creo que los adolescentes tienen mucha noción de esto. Ah, mucho más de lo que teníamos nosotras. Muchísimo más, muchísimo más porque, bueno, obviamente la educación sexual integral, la ESI, que es para mí fundamental. Porque enseña mucho esto, ¿no? A la posibilidad de elegir y de también respetarse quién uno es, ¿no? El tema de la responsabilidad afectiva, de respetar la diferencia. Y en eso los más chicos vienen como con un poco más de, sí, 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 más de back, ¿no? Muchísimo mejor. Flor, ¿algún tema muy tabú? ¿Cuál es el tema a la que la gente le cuesta hablar? Ay, le encantó. Sí, bueno, a ver, creo que sé lo que me vas a decir, pero bueno. ¿La masturbación? Ahí va. Bueno. Mira, ¿sería el tema más tabú? No, no, más tabú, no. Bueno, el orgasmo, el goce. Sí, la masturbación es un gran tema, más que nada para nosotras. Siempre nos sacaron la mano de ahí, como digo yo, tipo, ¿qué hace? ¿No? Ver a personitas masturbándose cuando son chiquitos, que es absolutamente normal. No es lo mismo cuando uno ve a un varoncito, viste, que se toca el pitito, o a una nenita que por ahí se frota o se toca la vulva, y es como que uno no se ve cómo reaccionar con el nene, por ahí uno le aplaude, que es un varoncito, un hijo de tigre, como que es lógico. Y la nena es como que, ¿qué le está pasando a esta piba, no? O sea, ¿qué está haciendo? Y es tipo, che, no, eso no. Y yo trato de educar a que esto no suceda, que nosotras también tenemos el derecho. Y así, lo que nos pasa más allá de decirle, esto es privado, está muy bien, pero es en tu cuarto, es a solas. Nosotras venimos de todas, de un ancestral, quita de placer ni hablar, que en el día de hoy se están mutilando en clítoris en muchos países, pero estamos muy sesgadas por la cultura, por la sociedad, por los preconceptos y las creencias de que, bueno, hay que gozar hasta acá, hasta acá, ¿no? Como, y el goce propio, hay mucha vergüenza, mucha inhibición. Entonces, claro, llegamos a tener relaciones sexuales con una u otra, y a veces no sabemos ni cómo es nuestro camino del orgasmo, nuestro camino de goce, porque no sabemos ni cómo tocarnos, ni qué, yo siempre digo, bueno, no es lo mismo tocarte así que frotarte, ¿no? ¿Cómo nos tocamos? Bueno, eso es un tema que es un autoaprendizaje, porque, pongo un ejemplo que es re claro. Si yo te digo, me rascás la espalda que me pica, vos no vas a decir, ah, mirá, la pegaste. No, o sea, vas a empezar. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda, más arriba, más abajo, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo mismo, es decir, ¿cómo te toco? ¿Cómo te gusta? Y, bueno, si yo no me toco, es muy difícil. Y, bueno, es un gran camino. Y otra de las cosas que me pasa es, no, bueno, pero yo estoy casada, se va a poner celosa. Pero, por Dios, la masturbación no tiene estado civil. Claro. Gente, o sea, la masturbación es para todos, para todos, la que tenga ganas, porque tampoco es obligatorio, ¿no? Hay gente que me dice, no, a mí no me gusta. Un día me acuerdo, la paciente me dijo, ay, Flor, qué suerte que no me mandaste a masturbarme. Pues yo digo, ay, si me va a mandar. Y yo digo, no, por Dios, o sea, cada una elige lo que quiere y en qué momento. Y esa es otra. Somos muchas versiones de nosotras. No somos siempre la misma. Entonces, hay periodos, es más, hay días, días que por ahí podés empezar la mañana mal, que recibiste una noticia, pasó algo, te encontraste con alguien, brillaste por alguna situación y dijiste, yes, ay, qué caliente que estoy, ¿entendés? Qué bueno, quiero festejar así, ¿no? O me quiero dar esta satisfacción. Y hay momentos que estás en otra, que no tenés ganas. Viste, las pacientes me dicen, no, yo no soy muy sexual y las mis amigas hablan, que la pasan re bien, que esto, que lo otro, es tan mal. Eso debe ser algo, eso debe ser una consulta frecuente. Claro, debería ser, claro, claro, ¿no? Claro. El por qué todas, cuantas veces por semana. No estoy bien con mi pareja, ¿no? Sí, claro. Y ¿sabes la primera pregunta que yo le hago cuando la gente me dice, no tengo ganas, no sé qué, es normal, ¿te preocupa? Claro. Sí, pero ¿tenés ganas de tener ganas? La verdad que no. No hay un problema. Acá no hay un problema. No es una obligación. No es una obligación, exactamente. Obviamente, si uno está en pareja y realmente es un conflicto, hay una sincronía de deseo. Por supuesto, claro. Bueno, es una cuestión de a dos, lo que decíamos recién, ¿no? Por supuesto, me parece que tiene que haber mucha comunicación, intimidad, ¿no? Charla, el qué me pasa, cómo me siento, porque otra de las cosas que yo siempre siento y creo firmemente, que la cama no empieza en la cama. La cama empieza mucho antes. Es una persona que llega a la cama con todo un sentir, con toda una familia que te dijo cosas, una crianza que la tenés en el inconsciente y que cuando uno se encuentra, y no solamente eso, sino que con una pareja estable, que no es la primera vez que lo ves o la ves, pasaron cosas. Hubo mensajitos en el día, no hubo mensajitos, hay actitudes, están los chicos, cosas que me gustaron que no me gustaron, que sí hiciste que a mí o yo hice que te... Entonces hay emociones, que vamos a la cama y que por ahí hay... no es la misma emoción que tenía ayer, porque algo pasó, entonces yo llegué a la cama con otras ganas, con otro... O enojado, o no, claro. O con bronca, o con vergüenza, porque por ahí me dijiste algo que para vos era re erótico y a mí me recolvió, y no lo hiciste a propósito, pero a mí me hizo acordar alguna vez que me dijeron, ay, cómo gritaste, y si me decís, tipo, quiero que me grites todo, ay, no, ay, me hiciste... ¿no? Somos tan complejos de alguna manera que es muy importante decirle a la persona date el tiempo. Yo siempre digo, tómate un café con vos misma y fíjate qué te está pasando. No es, ay, que me vuelve el deseo, no es, ay, tengo ganas, no es, no llego al orgasmo. Momento. Ni hablar que es educación también, ¿no? Porque el camino de todo lo que dije. Pero es, ¿qué me pasa? ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy hoy? ¿En qué emoción estoy sentada? ¿Cuál es mi historia con vos? ¿Qué me dijeron que sucedía? ¿En qué momento me puse mal? Hay tantas cosas que detenerse y pensar. Tal cual. Y una no se detiene muchas veces a pensar. No, 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 y aparte... Y a sentir. Claro. Es que en el fondo no somos robots, somos personas. Y esto, me gustó mucho lo que dijiste de etapas. Darse lugar a que hay etapas. Y no etiquetarse, tal vez. No etiquetarse. Puede ser muy sexual ahora, no después. Las etiquetas nos relimitan. Qué bueno lo que dijiste. Soy frígida. No existe la frígidez. Claro. Mirá. No, bueno, claro. Yo siempre digo, cuando uno busca frígida o frígidez, sí, es como que rápidamente lo catalogan como género femenino, la frígida. Y la realidad es que no, digamos. Una puede tener un camino no conocido, no recorrido, un momento, unos días, una etapa, sí, pero todo el mundo tiene posibilidad de goce. Todo el mundo. ¿Y qué es frígida? El no llegar siempre al orgasmo, el no haber tenido nunca el orgasmo, el no comprometerse con el acto sexual, el no haberte masturado. ¿Qué es? Y un frígido, ¿qué significa? Entonces, hay que reacomodarnos un poco de esto y las etiquetas. Yo soy re mala, soy mala en la cama. Otro tema. Soy buena en la cama, soy mala en la cama. ¿Y dónde está el chiquilista? Tan relativo, claro, ¿no? O sea, aparte para cada uno. Bueno, no hago esto, no. Ah, grito, no, no, grito. Luz prendida, uy, me disfrazo. O sea, ¿qué es ser buena y buena? Pero eso es terrible porque la gente, ¿cuántas veces yo escuché en las consultas que me dicen eso? Me dicen, Flor, yo siento que yo soy aburrida. Y aparte me lo dijeron, no, si no hacemos esto no es sexo. Y yo digo, no, no dejemos que nos digan eso. Nada hay que hacer para que sea sexo. El sexo es todo. Y lo de la previa. No es previa, es sexo. Es eso. Entonces, uno es sexual aunque no tenga sexo. Porque el sexo va con uno. Entonces, después cuando una se encuentra con un otro, hay cosas que suceden que puede ser de todo y no porque no hagamos algo que la otra persona cree que tenemos que hacer. Somos ni aburridas, ¿no? Me parece que nos podemos reinventar todo el tiempo en lo que tenemos ganas. Y somos así, ¿no? Como que seamos seres. Y con respecto a los hombres, ¿cuál es la inquietud en general? Los hombres, bueno, algunos son, bueno, mitos masculinos. Bueno, los hombres son los que siempre tienen que tener ganas, los que siempre tienen que poder, los que siempre se les tiene que parar. Cuanto más dura, mejor. Cuanto más duro, soy un mal. Y no es así. Ellos pueden no querer. Yo siempre digo, los hombres tienen sentimientos también. Los hombres pueden no querer y está bien. Si no quieren, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Porque nosotros tampoco queremos a veces o muchas veces. Y ellos, la sociedad también no permite al hombre decir que no. ¿Cómo vas a rechazar una oferta sexual? ¿Por qué no? Pero ¿por qué no? Claro que sí. Es más, hay veces que no hay erección y no porque o no le guste. Siempre piensa, no le guste. Me mete los cuernos. Pensará en otra cosa. ¿Qué le pasa? ¿No me ama más? Y no, la falta de erección puede ser por millones de causas. Estrés, estar en otra, que le gustes demasiado, que esté nervioso, ansiedad de rendimiento. Mil cosas. O que no tiene ganas y que por ahí se siente obligado porque él también tiene que dar el consentimiento. El consentimiento es mutuo. Me acuerdo de una chica que un día me dijo, Flor, no tiene ganas de hacer esta posición. Yo lo obligo. Y no. No, no, no. No, si nos hace ruido de una forma también, ¿no? Digo, la inversa. Totalmente. Sí. Así que al hombre también le pasan cosas. Obviamente hay hombres que tienen ejaculación precoz y bueno, obviamente también consultan por eso. También ellos aprendieron a hacer, a masturbarse muy rápido en el baño para que no los, para que no los casen, no los vean, no los, no se den cuenta. Entonces, bueno, viene también mucho desde ahí. Entonces hay que calmarlo. Pero bueno, también se les dice que usen preservativo, que la gente cada vez usa menos preservativo. Es terrible. En serio. Las infecciones. Mira. No, no. Las infecciones sexualmente transmisibles están aumentando un montón, un montón, porque la gente no usa preservativo. Para todas las prácticas hay que usarla, no usa preservativo. Y la realidad es que siempre tienen excusa y no hay excusa, ¿sí? Es más, en la postmenopausia, cuando una no puede quedar embarazada, también puede tener infecciones sexualmente transmisibles. La gente más 50, ¿sí? Y aunque uno use un anticonceptivo, si tiene una paciente... Claro, ahora se usa mucho DIU, en las más chicos, entonces claro, piensan que es sinónimo de... Sí, y la gente que se hace la vasectomía, lo mismo. Te sacaste los espermatozoides que no llegan al conducto eyaculado. Pero las infecciones siguen estando, entonces hay que separar muy bien una cosa de otra. Y hay que sentir que el uso del preservativo tiene que ver con algo inteligente. Es una persona inteligente la que usa el preservativo. Cuidadosa, respetuosa, responsable. Tipo, se me ocurren tantos sinónimos. Y Flor, ¿cómo fue que empezaste con sexología? ¿Cuándo fue que hubo un momento en donde dijiste esto es para mí? Mirá, en realidad, para mí, el ser ginecóloga es muy difícil no saber de sexualidad. Claro. Es muy difícil porque... Sí, es como va muy de la mano. Es muy íntimo. Sí, claro. Y me parece que, más allá de que mi mamá también incursionó en la sexualidad de sexóloga, educativa, siempre escuché en mi casa, me parece que es algo tan maravilloso que hablemos desde chiquititos, chiquititos y chiquititas de sexualidad, bien enseñada, educada, responsable, con un nivel de respeto altísimo, libre, ¿no? Libre del sentido del no adoctrinamiento y dejar amar. Y bueno, nada, me parece que sí tenía que estudiar esto. Lo estudié hace mucho tiempo y sigo estudiando todo el tiempo porque yo hablo de una sexualidad también muy amorosa, ¿no? Porque uno dice, bueno, el sexo. No, no, no. El sexo puede ser muy amoroso como un libro, ¿no? Sexo sentido. Uno tiene que sentir porque está ahí. Perfecto. Flor, y además de ser médica, también sos influencer porque tenés unas redes espectaculares. ¿Cómo te dividís el tiempo? Porque sos muy activa en redes. Sí. Las redes sociales surgieron porque yo soy docente universitaria, hice la especialización docente y nada, yo estoy en el hospital italiano, siempre fui docente, nada, dirigí mucho la docencia y dije, ¿por qué no salir también, aparte del hospital y las charlas y el congreso? ¿Por qué no salir un poco a la calle? Y bueno, me creé el Instagram, no tenía ni idea de cómo manejarlo, empezamos con uno o dos seguidores. Y bueno, y se creó. Y hoy tenés casi 600 mil o no. Sí, bueno, más de medio millón. Y se creó Flor de Gineco, porque me dicen así en el hospital, andaba a Flor de Gineco. Y dije, ah, con mi primo y una amiga, dijimos, ¿cómo nos ponemos? Porque yo antes había puesto un nombre que no se lo acordaba, no se lo acordaría a nadie. Y nada, las redes para mí son una gran fuente de información. Me parece que es una fuente que es muy necesaria y muy buena si realmente se ve una buena información porque hay de todo. Hay que tener mucho cuidado con lo que se escucha porque también hace mucho daño. Mucho daño también a esto de la representación de lo hegemónico y la mala información. Se escucha cualquier cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo informar. Yo realmente me cuido mucho cada contenido que subo, que yo digo un poco es cuerpo, mente y alma, ¿no? Porque bueno, yo soy coach ontológica y hago neurociencia, soy máster en neurociencia. Digo, a mí me gusta mucho hablar de las emociones, porque en el consultorio de gineco hablo mucho de emociones porque la salud tiene que ver mucho con emociones, ¿viste? Las enfermedades con emociones reprimidas, con emociones que no podemos sacar. La sexualidad tiene que ver también con muchas cosas que nos dijeron del goce y del placer, los permisos, la vergüenza, ¿no? La creencia de que soy mala, la vergüenza del cuerpo. Entonces, como ginecóloga, me parece que es como muy importante lo sexual, ¿no? Y el habilitar a la gente. Mucha gente me consulta a los 60, 65 años y yo le digo, ¿estás en pareja? Sí, 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 sí. ¿Y cómo andás? No, olvídate ya cada uno. ¿Y por qué no te separás? No, a esta edad, 65, ya está, Flor, listo. Y le digo, ¿qué listo? Tenemos una expectativa de vida de 90, 95 años. Te quedan 25, 30 años, ¿cómo vas a ser listo? Es tu única vida, es tu única función, es ahora. Entonces, claro que sí, recalculá tu vida, ¿no? Entonces, el recalculando, siempre digo recalculando, ¿no? Se empiezan a mover fichas de ajedrez y la verdad que tu vida puede cambiar. Siempre, siempre uno está vivo cuando está vivo. Ay, qué lindo mensaje eso, digamos, de que tu vida puede cambiar y que también hacerse cargo uno de que a veces son decisiones de uno, de no salir de esa incomodidad. Totalmente. Y de dar ese salto. La incomodidad que crea una zona de confort, incómoda, pero ya es tu zona de confort, que crea una identidad. Como los miedos. Yo soy siempre, fui miedosa de, entonces uno no sale de ahí porque si no, dejo de ser, ¿no? Como los roles en la familia. La tía solterona que se puso de repente de novia o quiere tener un hijo y deja de ser la tía de siempre que siempre está disponible. O la amiga esa que siempre estaba para que vos le dices, che, amiga, venite para acá. Y siempre podía. Y de repente la amiga, ¿no? Se puso en pareja y decís. Cambió su rol. Cambió su rol. Y mucha, che, ¿qué te pasa? Algo te está pasando vos, ¿no? Que tengo mi vida también, ¿no? Y bueno, estos roles familiares, la estudiosa, la esto, la, ay, la fe en fatal, ¿no? Entonces tenemos todo el tiempo etiquetas y la señora de 65, 70, que es viuda o que no se anima a separarse, cree que no hay otra cosa más allá. Y la verdad que yo trabajo para decirles que sí. Bueno, me parece que, aparte, sí en un montón de aspectos, así que me quedo con eso, ¿no? Con esto de incursionar en conocerse a uno mismo un poco más, de tomar decisiones y de elegir dónde querés estar. Sí, y animarse a recalcular la vida, porque ya digo, como siempre, es la primer función, el ensayo general y la última. Es eso, la vida es eso. Y me parece que hay que jugársela y vivir donde una, ¿no? Como esto sí me queda cómodo. Y de verdad, y me saca la sonrisa, porque esa es la sonrisa del alma. Hiciste el mejor cierre que se podía elegir, así que te súper agradecemos por tu tiempo y por contarnos todas estas experiencias. Gracias, a mí venir. Una genia. Muchas gracias.